Muy buenas gentes, aquí Bailon14 en un nuevo video de PSI Super Sony Patch Online Y en el día de hoy les traigo unos partidos bastante interesantes El primero va a ser Nacional contra Atlético Nacional Y este partido lo estoy jugando contra un youtuber colombiano que se hace llamar Emacasia TV, que la verdad me gusta mucho lo que hace su video de PSI Y la verdad me encanta mucho lo que hace, por lo menos su forma de narrar me agrada bastante Y bueno, empezamos una jugada de Nico López y la taja al arquero muchachos O sea, empezamos bastante fuerte nosotros, y atención Que aquí va el pase para Tabaré Buyudes, le llega a Buyudes, le pega Y la taja al arquero de Atlético Nacional, el equipo colombiano Y atención, que va, es pelo que le pega Y la taja al arquero muchachos, yo la veía adentro eso muchachos, yo la veía adentro Pero atención, cuidado que va Moreno Y nos encaja el primer gol Atlético Nacional Nos encaja el primero Emacasia TV, Emacasia TV con gol de Moreno Ay, que mala suerte, que mala suerte, loco Pero bueno, ha sido un golazo, hay que admitir que ha sido un tremendo golazo Y atención, que va Moreno de vuelta, le pega Y pega el travesaño, ojito, que es gol en el rebote Uy, 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 muchachos Pegó en el travesaño Y casi fue gol Y atención, aquí, que casi viene otro gol De Atlético Nacional, muchachos La taja con D Y bueno, al final se termina el partido Hemos perdido 1 a 0 Pero bueno, es que Como Emacasia ha jugado su primer partido en online Pues viste, para que no se pusiera triste Lo dejé ganar, se lo dejé ganar Ni yo me creo ese chiste Bueno, siguiente partido Barcelona contra el Atlético de Madrid Y atención, que empieza Cristiano Ronaldo Uy, Teres Tekken, muchachos Soy, esto es un 2 vs 2 Mi compañero es Gut Torres Y bueno, yo, yo soy con él O sea, y los rivales son Tefarki y Cristian Y atención, de aquí, llega Ay, el El gol del Real Madrid Con gol de Jamesito Rodríguez 1 a 0 empezamos perdiendo Y atención, que va una jugada Un pase tremendo Al estilo Cristiano Ronaldo Va Ronaldo Ronaldo, la taja a Teres Tekken Atención, va el pase para Benzema Que nos encaja el 2 a 0 El equipo Merengue Con gol del francés Benzema Y atención, que viene otra vez Gareth Bey, ahora Va Gareth Bey La lleva el galés Le pega a Gareth Bey Inatajable para Teres Tekken Un fuminazo fue eso El tiro de Gareth Bey Y bueno, se estarán diciendo Este partido está perdido Pero para nosotros no Para mi compañero y yo No está perdido esto Claro que no, amigos Por lo menos encajamos El primero para el Barcelona Estamos a dos goles de diferencia Así que tampoco está tan mal Y atención, que va Gareth Bey ahora Va Gareth Bey Uy, Benzema, casi muchachos Fue una jugada muy rara Pero casi mete el gol Y atención Queda Romy, compañero Va Luis Suárez Va Luis Suárez No, loco Pasi gol Hubiera sido El segundo Y ojito que aquí se puede venir El cuarto Se puede venir el cuarto Uy, Cristiano Ronaldo Casi muchachos Tres Tekken Imparable Atención que aquí Va Luis Suárez Para encajar El 2 a 3 Para el Barcelona, amigos Estamos a un gol A un gol De empatar el partido Atención que va Luis Suárez Ahora Luis Suárez No, loco Nada es imposible, amigos Nada es imposible Claro que se podría ganar el partido Claro que sí Se termina el partido Lo hemos ganado Lo hemos dado vuelta Empezamos el partido 3 a 0 Y al final ganamos 4 a 3 Tremendo Partidazo Atención Siguiente partido Va a ser Manchester United Contra el Bayern Múnich Y bueno Aquí va el tiro Uff Ha sido bastante raro Bueno, yo soy el Manchester United Atención Que va Lewandowski Uff Dejea 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 La atajada Dejea Atención Cuidado Que aquí La regala Neuer La regala Neuer Le pega a Valencia No Le pega del palo Muchachos Casi gol Neuer Quiero Y casi gol del Manchester United Atención Que aquí La atajada No oigan muchachos No se puede creer Atención Aquí una jugada En el segundo tiempo Uff Uff Lewandowski Ese no se si era Lewandowski O no se quien era Pero atención Que aquí Va Valencia No Valencia Otra vez No se puede creer Y atención Ibrahimovic Va el nuevo jugador Del Manchester United El pase para Ronnie Que mete El 1 a 0 El delantero inglés El crack Del Manchester United Rooney amigos 1 a 0 Empezamos ganando Y atención Que aquí va Es Van Tiger Y aquí Wtf Que carajo Esta pasando Muchachos Que lag Que tremendo lag Pero bueno Hasta Ibrahimovic No entiende que paso Pero bueno Metimos el gol Que es lo importante Y bueno Que hagamos 2 a 0 El partido Que me pasa Que me pasa Muchachos O sea Hoy no se Vocalizar bien Muchachos Pero bueno 2 a 0 Agarmos el partido Y el ultimo partido Va a ser Uruguay Contra Argentina Aunque bueno Este partido Esta un poco mixto Porque Cristian Y yo Somos uruguayos Y Gunn Torres Y Tefar Que es un argentino Pero bueno Esta misto esto Y atención Que aquí Va Luis Suárez Ataja Romero Pero aparece En el rebote Edison Cavani Para encajar El 1 a 0 Frente a la selección De Argentina Y ojito Que va Di María Solo No hay ningún Defensa Marcándolo Va a lanzar Del golero Pero este gol Es gol Es gol No se puede creer Lo que es el Rofar No se puede creer Lo que es el Roddy María Muchachos Mira solo El arco solo Y lo erra O sea Nunca he visto La verdad Que no se podía creer Atención Aquí Encajamos El segundo gol De Edison Cavani Y de Uruguay También Vamos 2 a 0 Vamos ganando Frente a la selección De Argentina Y ojito Que aquí Le pega Macerano Uff Casi gol Del número 14 Casi gol De Macerano Y atención Que aquí Va Luis Suárez Para Edison Cavani Que encaja Un golazo Que va por toda la escuadra Marca El 3 a 0 Tremendo partido 3 a 0 No está nada mal Y atención Que va el pase Para Luis Suárez Gol Amigos 4 a 0 Vamos ganando Esto Por ahora Vamos ganando Por goleada Pero eh Todavía queda El segundo tiempo Y atención Que aquí Va el pase Para Di María Que está solo Va Di María Gol de Argentina La verdad Que bastante Merecido el gol Porque la que tuve Di María En el primer tiempo La que cerró Es que no se puede creer Atención Tremendo pase Para Edison Cavani Pero aparece Luis Suárez Para encajar El 5 a 1 O sea Gol bien de 9 Bien de su número Gol bien de 9 Tremenda goleada Amigos Tremenda goleada Y así Ganamos el partido Un resultado De 5 a 1 La verdad Tremenda goleada O sea Pun Torres Y yo La verdad Que somos Un equipo Imparable Así que nada Chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Dele a like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Antes de acabar El video Les quiero mandar Un saludo A Juan Darquea A Hernán Liendro Y a Martín Torres Que bueno Ellos han sido Las personas Que me pidieron Que les mandara Saludos En este video Y bueno Si quieren Que les mande Un saludo En un próximo video No olviden Dejármelo En los comentarios Que yo La verdad No tengo Ningún problema De mandarles Un saludo A todos ustedes Así que Dicho todo esto Nos vemos En el siguiente Video Chau chau